hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadre que estamos en un nuevo vídeo como os comento un nuevo juego que he querido traer al canal y que os explico brevemente qué consiste vale yo tengo aquí una cajita de la liga este como podéis comprobar en la cámara y vamos a sacar cinco sobres aleatoriamente vale cinco sobres de los cinco sobres vamos a ver su contenido y partiendo del contenido de esos sobres vamos a intentar hacer una especie de entre comillas draft e intentar hacer el mejor 11 posible con los jugadores que nos salgan en estos cinco sobres de cromos ya sabéis que los cromos de la liga este igual que los de mega cracks que han salido esta temporada y los anteriores también no tiene ningún tipo de valoración ni media etcétera etcétera entonces vamos a intentar hacerlo lo que yo creo que es el mejor 11 posible en este en este caso y vosotros también pues con lo que veáis en el vídeo con los que los jugadores que salgan en las aperturas pues también podéis comentar los comentarios cuál serían vuestras elecciones o simplemente puedes hacerlo vosotros en vuestros vídeos en vuestras casas en vuestros canales e intentar expandir un poco la serie por el mundo de youtube así que nada sin más vamos a comenzar vamos a abrir un poco así vamos a coger un poco sobres aleatorios uno por aquí otro otro por aquí tres por medio cuatro y cinco vale para que veáis que no hay trampa ni cartón son de la primera serie vale de la liga este cinco sobrecitos así que sin más vamos a ver lógicamente es importante que nos toque un entrenador para darnos un sistema de juego en el equipo en el 11 y también va a ser importante que salga un portero porque si no vamos mal vamos mal comenzamos tenemos un nada típico super golazo mazda tenemos a sergio y roberto carvajal tenemos a rubén pardo de la sociedad jose naranjo últimos fichajes con el celta o foquilla que este sobre que nos va a dar nos va a avanzar mucho el 11 para hacer diop en español y araujo sergio araujo en las palmas ojo porque qué bien qué buena elección qué buena elección tenemos por aquí porque este sobre nos ha avanzado mucho el 11 ya os lo digo vamos con el segundo ya sabéis son seis cromos cada cada sobre total serían 30 cromos yo creo que da para hacer un 11 pero bueno este es el primer vídeo si os gusta si veis una buena cantidad de likes y comentarios etcétera etcétera intentaremos hacerlo pero con menos sobres ya aumentando un poco el nivel de dificultad continuamos segundo sobre con gays catoquero javi márquez javi márquez raúl hizo hay ya tenemos un portero ole llana duarte y sastre le ganes muy bien pues seguimos nos falta nos falta el entrenador tercer sobre ya tenemos el escudo para competir ya sabéis que bueno por lo menos en el fútbol de la de fifa hace falta un escudo y una equipación aquí no hay equipaciones pero bueno ya tenemos el escudo iván que lava con granada jonatas la sociedad pablo pérez después de mi hijo timor en el leganés y gorka y raizos en el artículo de bilbao nos quedan dos sobrecitos y no nos ha salido entrenador como no salga entrenador ya va a quedar la cosa incompleta a ver si tenemos suerte tenemos otro super golazo Echeita que por cierto Echeita ya lo debo de tener repetido 24 veces es una pasada lo que sale es tremor y nas con el sevilla ángel correa con atlético madrid branies donde es por fin de gijón simanowski cromo ahí tenéis como brillante leganés y manu trigueros de villarreal último sobre y seguimos sin entrenador yo a veces hago aperturas y me salen en el mismo sobre igual tres entrenadores es una pasada pues al final nada ojo ojo que se viene aquí serie oro de luis suárez firmado ahí lo tenéis bueno ya tenemos delantero para nuestro sistema es ojo 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 cuidado granero capa en el eibar y ya tenemos mister en el último sobre nos ha salido entrenador que es jorge san paulio de sevilla un 3 5 2 vamos a jugar ahí súper ofensivo galla en el valencia y manu garcía en el alavés yo creo que vamos a tener aquí un equipito muy majo para juntar así que vámonos al tapete vámonos al verde con con los cromos divididos por posiciones y vamos a bueno chicos ya estamos aquí con nuestros cromos que han salido los cinco sobres de esta especie de draft que hacemos de cromos para intentar hacer el mejor once posible con estos cromos que han salido los cinco sobres como os digo pues bien ya vamos a comenzar con el 3 5 2 que nos plantea aquí jorge jorge sampaoli 3 5 2 que implica que tengamos un portero que tenemos a estos tres que han salido en los cinco sobres rod y zoein que daba y gorka iraizos bueno lógicamente vamos a quedarnos con gorka iraizos ahí vamos a colocarlo por aquí que se vea un poquito bien después tenemos una línea de tres una línea de tres centrales de tres centrales entre estos defensas tenemos a carvajal tenemos a duarte tenemos a cheita tres molinas brañes capa y gaya ya tener que creo que centrales puros bueno ya hilando bastante más fino centrales puros tenemos a icheita y el resto son todo laterales y hay algunos que son muy ofensivos así que bueno vamos a colocar a a galla por la banda izquierda y vamos a ver el tremorinas también está de izquierdo duarte bueno ahora mismo no me acuerdo exactamente vamos a poner a carvajal vamos a poner a carvajal venga vamos a poner a carvajal en la otra banda en teoría serían tres centrales creo recordar que son tres centrales porque juega mejor que sampaoli pero bueno vamos a colocarlo así porque es que no tenemos más centrales no tenemos más no tenemos más bueno vamos con los centrocampistas siempre teniendo en cuenta el posicionamiento que marca panini en sus cromos vale de sus jugadores tenemos aquí esta es la diana naranja que indica que son centrocampistas los defensas tiene la diana roja por lo que son defensas y los delanteros diana verde bueno vamos a ello tenemos a sergio roberto tenemos a rubén pardo diop javi márquez sastre pablo pérez timor manu trigueros granero y manu garcía en este caso tenemos que meter a cinco central campistas aunque aquí igual lo perfecto sería meter tres medios centros y los dos de banda así bastante estirados estos dos pero bueno vamos a ceñirnos ya os digo vamos a ceñirnos a los que nos marcan los cromos son de campistas son cinco centrocampistas pues cinco centrocampistas así que venga vamos a meter aquí a granero vamos a meter a manu trigueros vamos a ver que metemos más a javi márquez aquí por el medio o si no se me complica porque aquí sergio roberto vamos a poner en una banda venga por aquí y tengo rubén pardo y adióp vamos a meterle vamos a quitar a manu trigueros venga vamos a meter un poco de músculo aquí al centro del campo una labor más defensiva diop granero y vamos a meter a rubén pardo tirado a la banda izquierda venga así ahí están ahí están a ver si se ven perfectamente vamos a colocarlos bien así pegaditos así estos cinco aquí a ver si así se ven mejor ahí está más o menos más o menos chicos a ver si nos entra todo ahí en el tiro de cámara bueno y para terminar tenemos dos puntas tenemos dos puntas que son jose naranjo o sergio laujo gaita toquero you can see me orejana jonatas ángel correa si manos que y luis suárez de oro o lógicamente de cabeza ponemos aquí a luis suárez que nos va a garantizar un buen puñado de goles y después tenemos que coger aquí por su mejor pareja si manos que correa jonatas orejana toquero o araujo o naranjo jose naranjo yo particularmente me gusta mucho si manoski me gusta mucho si manoski también me gusta mucho sergio araujo y yo creo que me voy a inclinar por el por el jugador de las palmas por sergio araujo porque ya ha hecho una buena temporada el año pasado en las palmas si manoski tiene que demostrar todavía en primera división a ver si es capaz de hacer ese grandísimo año tener ese grandísimo nivel que tuvo en el lega en la división de plata así que nada sin ánimo de defender a los amigos de leganés que sé que hay algunos cuantos seguidores en el canal vamos a poner a sergio araujo y en la guinda del pastel vamos a jugar con el escudo del atletic pues ahí lo tenemos reto conseguido chicos con 5 sobres hemos hecho este 11 con jorge sapaoli con este 3-5-2 de sistema con idaizoz en la portería en defensa galla echeita y carvajal en la línea del centro del campo tenemos a rubén pardo a granero a diop jami márquez y sergio roberto y la puta ataque a sergio araujo y a luis suárez así que yo creo que está muy bien yo creo que está muy bien el reto para ser el primer vídeo que hago así que ya sabéis comentarlo cuáles serían vuestras posibilidades y oye pues papadri pues quita este y yo pondría este o lo has hecho de esta manera o yo lo haría de otra forma si queréis que se hagan menos sobres para intentar que el reto sea más difícil también comentarlo en el vídeo si os ha gustado un buen like que os agradezco muchísimo compartirlo con vuestros amigos hacerlo en vuestro canal si queréis también para que lo podamos ver y suscribiros que es muy importante así que nos vemos en el siguiente hasta luego venga compadri para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ja letra lo lo en